Bueno coches, vamos a abrir este candado YALI, de 1870, lleva hartico tiempo aquí colocado y bueno, hasta ahorita la gente se decidió a mandar a hacer la llave, no le voy a hacer el hueco a la perforación voy a girarlo y hacerle la llave, entonces ya saben, comenzamos haciendo primero que la ganzúa entre hasta el final entonces, así le hacemos presión al volteador, pero una presión mínima, apenas con la yema del dedo no vayan a apretarlo duro porque entonces no van a ver el avance ya, entonces comienzo de atrás para adelante, a hundir una por una miren, ahí avanzó, el candado avanzó, vamos de aquí, ahí tuvo otro avance ahí tuvo otro avance el candado, pues la verdad, miren, yo siempre les he aconsejado a ustedes, les he recomendado no se les olvide usar el aceite, miren, atrás ahí dio apertura bien, si ven es que el aceite ayuda mucho, ayuda mucho venga, venga, yo lo quiero colocar otra vez si señora, espérate, ya, pero yo lo vuelvo a abrir, tranquila entonces vamos a colocarlo atrás porque yo les quiero mostrar a ustedes para que ustedes miren bien, la cuestión es que aprendan entonces metemos primero la ganzúa hasta el final ¿sí? ¿por qué? porque si yo le hago esto hay guardas grandes que no me van a dejar pasar la ganzúa entonces yo voy a asegurarme de que ella primero esté adentro y voy a iniciar de adentro hacia afuera haciendo el ganzuado entonces, vamos a hacerle presión aquí un poquito recuerde que estos candados traen un resorte que ellos tienen esto, miren, 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 esta parte que ellos mismos hacen que él se devuelva entonces, me voy viniendo de atrás para adelante cinco mírenlo, ahí ya avanzó en el cuarto ojo, no es que todos los candados en el cuarto ustedes van a esperar que avance, no ellos varían, puede ser el quinto, puede ser el segundo el tercero, por el tamaño de las guardas o de los pines ¿sí? voy dándole más hacia afuera dándole más hacia afuera miren, ahí tuvo otro avance esta es como la segunda guarda no, como la tercera como la segunda nos venimos hacia aquí hacia la primera la primera ahí dio también un avance entonces, vamos a buscar otra yo creo que esta que falta ya es la que nos va a dar el girado como tal del candado entonces, miren bueno, ahí está cerrado sí, se ve que el candado está cerrado más que no puedo dejar que se me devuelva aquí lo que he avanzado entonces, vamos a buscar cuál es la guarda que me da apertura la guarda que me hace devolver yo siento que el tensor hace tantito así hacia atrás esa es la que tengo que presionar que hundí miren la última está toda afuera está así entonces, para yo llegarle aquí arriba con la ganzúa me cuesta, tengo que hacerle fuerza a la ganzúa para que logre llegar arriba para poderla hundir pues, miren pues, miren aquí está mirenla, ahí está mirenla, me veo el girado ¿sí ven? ese es el método de ganzuado muchacho, sea para candado sea para chapa sea para lo que sea siempre es el método de caída y el método de avance lo llamo yo el avance es lo que van haciendo las primeras guardas que van haciendo que el cilindro vaya tomando una distancia hacia adelante y ya la caída es cuando el último nos hace que el tensor devuelva tantico y pum, cayó y ahí tuvimos un girado ¿listo muchachos? bueno, seguimos aprendiendo bendiciones chao, chao